Todavía yo lo quiero Porque usted es el mejor Y por eso estoy cantando Aquí en la tele estoy Me despido a mi mamá Que es fanática de ti Que tú sigas todas faltas De tus días que nací Y yo vengo a portar Recuerdo todas las veces Que te trafé Recuerdo todas las noches Que te lo metí ¡Oh! 24.500 rayas 03 Y en cuatro te lo meto al revés 24.500 Improvisando y gozando al revés Y en cuatro te lo meto al revés ¡Oh! ¡Bárbaro! Mara Muchas gracias A todo este público bonito De Chile Con cojones cabrón Joputa No digaste esa grosería No, en verdad Don Francisco no puedo permitir Que usted diga Que yo lo dejo en visto Cabrón cabezón Cabrón cabezón Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás Dijéndome tanto enamorracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la salgo No sé quizás Tú me me confo de llanto No somos nada Pero tampoco el cuarto Encerrado Saps Si te arrepentai No guarda mi contacto Ay 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 Llego Mara, te voy a decir algo con mucho respeto, yo soy su admirador de toda la vida, cabrón, te lo digo con los mil cojones. Usted ha sido un inspirador en mi carrera y quiero decir que esta persona bonita con cojones, que está aquí este cabezón bonito, él ha sido un gran inspirador para mí para dedicarme a la música. ¿Cómo? En verdad, porque más allá de sus concursos, creo que la faceta que tiene don Francisco como compositor, a mí me gusta mucho su canción que me inspiró a dedicarme en esto, como es El Bailongo. ¿Pero cómo va a conocer El Bailongo? ¿Se conoce El Bailongo? El Bailongo, el bailongo, el bailongo, yo siempre me lo pongo. Oye, perdóname, escúchame, perdóname. Cambien la letra. ¿Esa no es la letra mía? Sí, pues. No, Francisco, pero tenemos que acomodarnos en los nuevos tiempos. No, pero el público, este público cabrón con cojones, hijoputa. No, pero me ayuda. El Bailongo, el bailongo, el bailongo, el bailongo. Oye, Black Bunny. Resulta mucho, cabrón, de verdad, en verdad, son lindos recuerdos que vamos a vivir. Y creo que esta noche nos acordemos de este lindo momento. Y otra canción bonita que tiene don Francisco, es El Pachi Pachi. Pero que también se la sabe, Albany. Se sabe, El Pachi Pachi. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi. Te enseñaré a bailar. Estamos todos juntos. Porque esta noche te lo voy a cerrar. Es con corazón, con cojones, se lo digo a todo el mundo. Este señor y con este mamabicho come cazuela. Pero no me diga así, por favor. No le diga así, es Chanchito Saavedra. Sí, pues. Amara, Amara, usted ha sido una gran inspiración para mí, se lo digo con cojones y con mucho respeto. Pero usted ha abierto la puerta a mucha gente en el mundo entero. Sí, sí. Le abrió la puerta a Ricky Martin. Este señor le abrió la puerta a Chayanne. Le abrió la puerta a la B.B. Cruyff, Belguer. Y eso es bonito, es como nuevo. Y también quiero decir con mucho respeto que le abrió la puerta a la Miriam Hernández. No, como es Miriam Hernández. Eso. Lo que pasa es que en Puerto Rico se dice así, Miriam Hernández. Por eso. So, yo me sé una canción bonita de Miriam Hernández. ¿Se sabe? Ey. Se me fue sin avisar. No le pude acompañar. Ey. Esa es una canción que se la dedicó un hombre precoce. Que no puede. Por eso esta noche. Este precojo, oiga. Mara, con cojones, quiero que levante la mano todos los hombres precoces. Parece que ya se fueron todos, cabrón. Pero este es un país bonito. Es lindo. En verdad una rinda oportunidad de poder estar aquí en verdad con mucho respeto. Este es un país bonito de norte a sur. De este a oeste. Y este otro también. No le da la casa, ¿eh? Es bonito todo lo que ocurre acá. Y quiero decir algo que yo, en Chile, yo tengo muchas novias. ¡Vamos! 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 que se está haciendo la víctima. Ey, 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 ey. ¿Y qué les está enseñando a este público? Lo estoy educando. Es bonito lo que estamos sintiendo y ustedes. Yo sé que le entregan amor a sus parejas, le entregan amor a sus amigos, pero tienen que entregarse amor a sí mismos, quererse a sí mismos, abrazarse, sobre todo en la ducha. Cabrón. Y esta noche yo he venido a estrenar una canción para usted, para Francisco en esta noche bonita y espero que le guste. ¿Cómo se llama? Se llama Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Súper ocho a siete mil Y ahora viene Rodrigo ¡No lo digas eso! ¡Venme chinga y yo te lo digo! ¡Cuidado! Y ahora viene Marcelo ¡No, por favor! Yo te lo pongo en el suelo Y dobladito chiquitito ¡Ey, ey! Si jugamos al teto ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? Que si me preguntan que me he visto caro ¡Ey, ey! Que no ve que yo soy caro ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¡Oye, oye! Yo disculpa por no haber reaccionado En las redes sociales En verdad se lo digo Porque no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo Con cojones Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted No, no, no Yo no Sí, pues de cantante a cantante No, no, no A mí no Pero con Mara Mara, tienes que hacerlo Hágalo como Panchito Sabera tiene Pero, pero cómo En verdad este señor Se va a retirar No, pues ¿Cómo se le ocurre? No puede ser Se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Sí, con aquel Usted aún es muy niño Para la AFP Sí Usted todavía puede procrear Sí Deme la oportunidad Puede ser Cantemos la canción Aquí voy La mando En la guagua Se siente el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Solo que no Y se va 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 Para que todo el mundo Ve a lo rica Que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Ahora, mire ¿Entendió? Sí, entendí Hay que hacerlo de nuevo Hagámoslo de nuevo Hagámoslo Te lo pides Te lo pides Te lo pides A ver el público A ver Entonces va a decir algo Francisco ¿Cuál es la función Que está cumpliendo Este mamabicho Come cazuela? Yo no estoy diciendo nada No le diga eso Él es el desafinado Él es el desafinado de la canción Sí, es verdad Es que yo no me lo sé Pero Mara Quiero saber algo Con mucho respeto Cabrón Para decirlo abiertamente Él es uno de esos reemplazantes Él va a ser uno De los reemplazantes De la teletón No, no hay reemplazantes Don Francisco ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazantes Nada que ver Usted no se puede retirar Usted tiene que seguir En la teletón Mire toda la gente Que viene acá Por usted Bueno Esta vez Mira qué lindo el apoyo Qué lindo el apoyo Que están sintiendo Todos chiles Bonitos Entonces ¿Nos vamos al banco O nos vamos al mambo? Al banco Y al mambo Al banco y al mambo Vamos al banco Vamos Un aplauso Muchas gracias Chile Un aplauso para Estefan Camel 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 Un aplauso para nosotros Un saludo a todos Gracias, bendiciones También bonitas decisiones Con amor Gracias Francisco Y gracias Don Francisco Por la oportunidad Muchas gracias Muchas gracias De verdad Un gran aplauso para Estefan El genio Estefan Camel Esta noche en teletón Como siempre Ahí está Pac Fanny Pac Fanny El corazón de la teletón Un gran aplauso para Estefan Camel Que grande ¡Puey! ¡Puey! ¡Guey! ¡ Manual! Gracias por ver el video.